Música Vamos a hacer una técnica que se llama temperar las yemas Te voy a enseñar como es Vamos a coger Y vamos a ir poniendo como goticas de la mezcla y vas revolviendo Para que ellas vayan tomando una temperatura similar a la que tiene esa Y no se ponen como huevitos Exactamente Como hacemos los huevos revueltos Exactamente Que no nos quede porque eso si es muy maluco como encontrarse Y si eso llegara a pasar no hay nada que hacer No hay nada que hacer Toca empezar de nuevo Empezar de nuevo, exactamente